¡Hey amigos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video de aquí desde mi canal Orca Traveller. Hoy me encuentro dando unas vueltas por aquí, por calles de Puerto Escondido, al azar. Debido a que el video de hoy trata de un tema que tiene que ver con un pensamiento o una reflexión respecto a cosas que tienen que ver con la actitud que tenemos todos los conductores y no solamente respecto a las motocicletas sino a cualquier automóvil que manejes, un camión, taxi, microbus, hasta un tractor. Así que a forma de introducción te cuento lo siguiente. Hace algunos días andando en la motocicleta llego a una calle, a una esquina y pues obviamente tengo que pararme para ver si viene algún coche por ambos lados. Volteo primero hacia un lado y veo que no viene nada. Estoy a punto de avanzar, como que ya estoy avanzando y cuando estoy volteando hacia el otro lugar ya viene otro automóvil. Y pues bueno, lo bueno es que frené rápido. El automóvil también frenó rápido por cierto que era un taxista. Y bueno, no pasó nada. El taxista sí me miró pero no tenía cara de como enojado o algo así. Lo tomó bien. La verdad, ahí fue mi error. Y pues son errores que uno a veces comete. Y como ustedes ya saben, pues todo el mundo comete errores, ¿no? Lo que te voy a transmitir no tiene que ver con quejarme de conductores, con decir Ah, mira, este amigo lo que está haciendo. Vean cómo se está pasando el alto. Vean cómo se me metió aquí. Vean cómo no puso una direccional, etc. No voy a decir eso. Voy a tomar el tema por otro lado. Más por el lado de uno mismo. Me refiero a la parte de la actitud que nosotros tomamos como conductores desde un punto de vista que nos creemos responsables, que tenemos buen dominio sobre nuestras máquinas, sea moto, sea automóvil, lo que sea. Como tú sabrás, cuando tú manejas por primera vez, sea lo que sea que manejes, al principio pues andas muy precavido y tratas como de respetar las cosas en el aspecto vial. Pero una vez que le vas agarrando la onda a tu máquina, ya te sientes con más confianza y pues te mueves ya con más agilidad, con más soltura. Como digo, si te consideras un conductor responsable, un conductor que trata de seguir bien las normas de vialidad y sobre todo tratar de tener un buen sentido común a la hora de ir manejando por la calle y hacer las cosas lo más correcto posible. Muchas veces cuando ya sientes que tienes dominio de esto y haces bien las cosas en tu vehículo, se te apodera a veces una actitud, una actitud de molestia, sobre todo cuando aquel que va delante de ti, aquel que va al lado de ti, que está atrás de ti, aquel que se te cruza de manera imprevista, cualquier error que cometa algún otro conductor, tú lo tomas con enojo porque pues tú te consideras un buen conductor, tú tratas de seguir bien las normas y entonces en cuanto ves el error en el de enfrente, inmediatamente hay molestia por parte de ti, inmediatamente nos quejamos. Esa actitud de molestia deriva realmente de un aspecto de ego porque nosotros ya nos sentimos superiores en ciertos aspectos, en aspecto técnico, en el aspecto de que hacemos lo correcto o creemos que hacemos lo correcto y por eso nuestra actitud es así, en general no estoy diciendo que todos sean así, también depende mucho de tu personalidad, de tu carácter, de en qué ambiente te desarrollaste desde niño, todo eso influye de con qué amistades te juntas y quiero hacer hincapié precisamente en esa actitud porque ese tipo de actitudes pues es la que genera más encontronazos de personas y bueno ya hablando de casos extremos ya, la violencia, ¿no? de bajarte a tratar de agarrarte a golpes con alguien, lo que sea. Tú y yo sabemos muy bien que todos somos personas, no somos perfectas, cometemos errores, podemos cometer errores y sí lo entendemos, pero a la hora de los trancazos, a la hora ya de la vida real, en vez de tratar de comprender o de llevar a cabo esa actitud de tolerancia y de comprensión, inmediatamente caemos en el enojo, en esta situación de culpar al otro, de insultarlo. Si a eso le sumas que vas ya con cierto estrés, vas con problemas en la cabeza, tienes que llegar a alguna parte rara. Y eso, amigos míos, se va contagiando, aunque no lo creamos, se va contagiando. Como una enfermedad viral, se contagia también a las malas emociones y más si la otra persona es también muy vulnerable emocionalmente, fácilmente va a caer en el contagio y obviamente que te va a responder con la misma actitud que estás tú actuando. Es complicado eso de las emociones. A mi parecer, como conductores, creo que no le estamos dando la suficiente importancia al escenario en donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, todo piloto profesional de carreras, de motocicletas, de autos Fórmula 1, de lo que sea que tenga que ver con competencias en vehículos, todo piloto, en primer lugar, ya es un experto en técnicas de conducción. Obviamente también en aspectos de la seguridad, en la forma de conducir, pero también en el aspecto de cómo competir, de cómo hacer un rebase, ya aspectos ya más agresivos para lograr ganar una competencia. Como ustedes ya sabrán, el piloto, cualquier tipo de piloto de esos profesionales, no se tiene que preocupar por el escenario. Me refiero a que él en cuanto entra a la pista, él lo único que está pensando es ganar la carrera. Hacer una buena carrera, tratar de que sus técnicas sean lo más eficiente posible para ganar la carrera. Eso es todo. Él no tiene que preocuparse por el escenario. No se tiene que preocupar por la pista, que si está en buenas condiciones. No se tiene que preocupar por si hay ambulancias en caso de que haya un accidente, si hay bomberos. No se tiene que preocupar si hay algunas estas como bardas especiales de contención en caso de una caída o que se vaya a estrellar el automóvil, moto, lo que sea. No se tiene que preocupar por si hay grava en la pista, si hay aceite regado. Absolutamente nada de eso. Porque para eso, detrás de todo, la organización, hay personas que están trabajando para solucionar todos esos aspectos o tenerlos totalmente bajo su control. Ahora, traslademos eso hacia nosotros como conductores, que realmente no somos expertos. Solamente sabemos manipular nuestra máquina hasta cierto nivel. Hay quienes la manipulan de mejor manera, otros no tanto. Pero a fin de cuentas, no somos expertos, no somos profesionales. Y peor aún, amigos, no tenemos control realmente sobre nuestro escenario. No tenemos control sobre la carretera en la cual vamos, sobre la autopista en la cual vamos, sobre la callecita en la que estamos. No sabemos si hay grava, si hay aceite. No sabemos qué decisión va a tomar el amigo que va enfrente de mí, el taxista, el motociclista, el trailero. No sabemos si se me va a cruzar un perro, un ciclista, un peatón. En los escenarios, las posibilidades son demasiadas a comparación de lo que puede ocurrir en una carrera controlada, profesional de motociclismo, de automóviles, de Fórmula 1, de NASCAR. Es verdad también que parece como que no pasa nada en nuestro ambiente de la calle. Dice, ay, no va a pasar nada, solamente voy aquí. La cosa es que ese pensamiento lo tenemos porque vivimos en una rutina diaria en la que afortunadamente sí, todo sale, entre comillas, bien, ¿no? Pero pues por algo siempre estás escuchando cosas de que pasó un accidente aquí, se agarraron a golpes allá, accidentes tras accidentes tras accidentes. Por ejemplo, aquí en Puerto Escondido, tal vez no lo sepas, si tú no eres de aquí, pero ha crecido mucho en los últimos años, cada vez viene más turismo, más personas han venido a vivir acá, cada vez están viniéndose a comprar más terrenos porque pues ya se dieron cuenta que ese lugar es bonito y a futuro, como hay playas más bonitas y vírgenes todavía por descubrir, ya están vendiendo terrenos. Entonces más gente se viene para acá a vivir, eso hace que crezca más la población. Y pues realmente ya es una ciudad, tiene aspecto como de pueblo todavía, pero hablando solamente de números, ya es mucha la gente aquí, ya es una ciudad. Y ya empieza a tener los problemas de la ciudad, ya hay más tráfico sobre todo. Hay demasiadas motos, hay que decirlo, hay muchas motos aquí, que todavía no es un problema que sea como China, obviamente que no, pero si eso sí está ocasionando muchos problemas de accidentes de motociclistas. Aquí en Puerto, así es, y la mera verdad, casi todos son por imprudencias, amigos, por imprudencias, cosas que se pudieron haber evitado por el simple control de tu emoción, por el simple control de tu ego. Casi siempre es cuestión de ego, por el que nos enojamos, o por el que nos motiva a hacer cosas realmente imprudentes. Ahora bien, es obvio que hay más molestia de parte de uno que trata de hacer bien las cosas, cuando ves que otra persona, otro conductor, pues maneja horrible, ¿no? Hace cosas que hace que se ponga en peligro a él mismo, a ella misma, o pone en peligro a las demás personas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez me ha tocado ver aquí en Puerto que a veces hay chavos que andan obviamente sin casco, andan en chanclas o a veces hasta sin zapatos, y de repente están en un semáforo, y cuando el semáforo se pone en verde, esos amigos arrancan con todo, pero arrancan no solamente con todo, sino arrancan haciendo un caballito. Hace el caballito, cae la moto y sigue su camino, ¿no? Imagínate si a la hora de caer el manillar cae un poquito más de lado de lo normal, ahí queda. ¿Y después qué pasa? ¿De quién fue la culpa? Sus familias que dirán, ah, mi hijo, pobre, tuvo un accidente. Y digo, no está mal que te gusten los caballitos, que te guste hacer todo tipo de arrancones, o este tipo de cosas. Solamente trata de hacerlo en el lugar ideal. Tal vez si tú eres una de esas personas y me estás escuchando, a lo mejor te va a valer esto, porque pues, al fin de cuentas, eres como eres. Eres como eres por tu personalidad, por el ambiente en el que te formaste, etc. Hay muchos factores que hacen que tú seas como eres. Pero cuando tú empiezas a caer en cosas como imprudencias, en el valemadrismo, en el que no me importa el demás porque yo quiero hacerme notar, pues entonces, amigo, aunque tú no lo quieras reconocer, estás cayendo en un grave error. También existen muchas personas que son mala leche, tienen mala voluntad hacia otras personas. Además, existe eso también, no lo podemos negar. Entonces, es entendible que ante este tipo de situaciones, sí nos molestemos. Y ahora que estoy hablando de esto, me recuerda a una parte de la película de Batman. Batman, el caballero de la noche, o el caballero de la noche asciende, pero es una de esas. Ah, sí, creo que es donde sale el guasón. Bruce Wayne está platicando con Alfred y le pregunta, No entiendo qué es lo que quiere el guasón. Veo que su motivo no es el dinero, veo que su motivo no es el control de, a lo mejor, de las bandas o de los narcos o algo así. Y le responde Alfred con una historia que le cuenta respecto a un ladrón. No te voy a contar la historia para no hacerlo más largo, pero a fin de cuentas lo que le dice Alfred al último, a Bruce Wayne, es que hay personas que simplemente les gusta ver arder al mundo. Y es cierto, hay maldad en ciertas personas y por eso hacen lo que hacen, porque simplemente les gusta, ya eligieron un camino malicioso. Y lamentablemente, cuando te topas con esas personas que conduce un automóvil, una moto, etc., si tú te le pones al tú por tú cayendo en su misma actitud, tú vas a llevar las de perder. Si tú no eres de esos, vas a llevar las de perder. Lo que termina en todo esto siempre es en violencia. Y si el otro está acostumbrado a ser violento, va a terminar por llevarte entre las patas. Entonces, llegando al punto central de lo que quiero transmitirte, es precisamente de que si tú eres de aquellos que ya tienes cierto dominio sobre tu máquina, y te toca presenciar algún error de una persona que también va en un vehículo, principalmente de motor. Un error que a lo mejor te pudo haber golpeado a ti, incluso que ya te haya afectado. Trata de tener en la mejor medida el mayor discernimiento posible, usando lo mejor de tu lógica, tu comprensión y tolerancia, para tratar de llegar a una conclusión lo más rápido posible en el instante, para que tu juicio sea lo más centrado posible. Y así a lo mejor tú puedes decir, pues bueno, logré ver que hizo esto, que pasó esto. Y realmente fue un error, sí fue un error de la persona. La persona sí tuvo la culpa, pero no lo hizo adrede. Hasta ahí, ¿no? No cae en el enojo. Porque si tú le reclamas con enojo, me saludaron ahí. Pues él va a reaccionar igual. Y tú ya estás perdiendo también, porque no estás respetándote a ti mismo. Estás llenándote tú mismo ya de una emoción que a nadie nos gusta. Esto de las emociones malignas. Así que a lo mejor, tal vez, alguno de ustedes espere alguna... que yo les recomienda alguna técnica para afrontar este tipo de situaciones, pero realmente no hay una técnica. Alguien te podría decir, no utiliza la técnica de la respiración, o vea yoga, o utiliza más la técnica de la meditación. Es muy complicado, aún utilizando esas técnicas, ya estando en la vida real en las calles. Todo realmente tiene que ver más con un aspecto de la madurez de la persona. Por eso recurro a ustedes mediante esta... una reflexión, ¿no? La reflexión nos ayuda bastante. Pensar de manera lo más profunda posible nos ayuda bastante. Primero, a comprender las cosas de manera intelectual. Y una vez que las comprendes, como que te abre más la conciencia de cómo es la realidad. No quiere decir que ya seas maduro por pensar profundamente o reflexivamente. Simplemente te abre más la conciencia y te pone más preparado para un cambio ya en tu vida y en tu personalidad. El cambio ya sería el crecimiento, la madurez. Pero el crecimiento y la madurez es como el crecimiento de uno mismo, el crecimiento físico. Cuando eres niño y después te transformas en adulto. es paulatino. No se da conscientemente. Es inconsciente. Lo mismo es el crecimiento de la personalidad. Es algo que por sí solo se va dando y con el tiempo. Pues cuando menos lo esperes, encontrarás que eres una persona más madura y eso lo notarás ya en la realidad, ya en las cuestiones de la vida real. Cómo afronta los problemas, con qué actitud. Recuerda que un carácter fuerte no tiene nada que ver con gritar y decir, no, yo no me dejo y siempre reclamas cosas. Eso no es tener carácter fuerte. Eso simplemente te convierte en una persona envalentonada, una persona que se queja de todo, una persona que alza mucho la voz y alza mucho el tono de la voz gritando para hacerse notar o para decir yo tengo poder. El carácter fuerte realmente tiene que ver con el control de nuestras emociones. Cómo te controlas a ti mismo y mediante ese control, pues afrontas mejor los problemas de la vida. Es complicado, claro, es muy complicado. Hay personas muy jóvenes que ya tienen, que son muy maduras. Hay personas ya de avanzada edad que aún parecen niños. No siempre el que es más grande de edad es más sabio o experimentado. Hay jóvenes que pueden ser más, más centrados, más experimentados, más maduros que una persona de avanzada edad. y eso porque muchas veces el joven elige hacer lo correcto. Eligió hacer lo correcto a muy temprana edad y a pesar de que le cuesta mucho hacer, seguir ese camino, se mantiene por ese camino. Mientras que el otro nunca eligió hacer lo correcto y por eso, a pesar de que experimenta muchas cosas, no termina de madurar. Esto me recuerda también a un pasaje de una película. Es una película que se llama Perfume de Mujer. Sale Al Pacino y entonces este actor, Al Pacino, en esa película de Perfume de Mujer, interpreta a un militar que está ciego y hasta retirado. Es amigo de un adolescente prácticamente que está estudiando a la preparatoria y pues por alguna razón lo acusan de haber presenciado una broma que le hacen al director de la escuela y él no quiere decir quiénes fueron los bromistas. Entonces el director le hace un juicio enfrente de toda la escuela a él y a un amigo de él que fueron los que vieron esa broma para que para que declaren. Pero él no quería declarar porque él no se consideraba un soplón. El chiste es que llega Al Pacino a ayudarlo como tutor al juicio. El chiste es que cuando llega lo está defendiendo él y él empieza a hablar enfrente de todos Al Pacino y que les dice yo siempre conocí cuál era el camino correcto pero jamás lo seguí. ¿Y saben por qué no lo seguí? Porque me di cuenta me di cuenta que era extremadamente difícil. Así que como ustedes ya conocen el elegir elegir hacer lo correcto realmente es muy difícil porque hacer lo correcto significa estar apegado a la verdad a vivir la verdad a experimentar la verdad y eso es extremadamente difícil en un mundo como este en un mundo que todo está evolucionando obviamente nada es perfecto hay mentira hay caos también tiene sus cosas buenas hay que decirlo pero es muy difícil y aquellos que han intentado o que han elegido el camino correcto apegarse totalmente al camino correcto pues muchas veces no terminan bien sus vidas es complicado pero ahí es donde radica la verdadera valentía amigos no aventarse de una ola grande no aventarse para caídas eso es tiene cierto grado de valentía pero la más grande de todas es aquella en la cual eliges ser parte de la verdad no te voy a decir que estás bien o que estás mal eres como eres tú decides lo que decides pero en este caso ya de la actitud que uno debe tomar a la hora de ir aquí en las calles pues trata de llevarla lo más lo más sensato posible lo más centrado posible para evitar ir propagando este tipo de emociones negativas vale mucho la pena intentarlo amigos entonces amigos ya para ir cerrando pues tratemos de de no permitir que nuestro automóvil nuestras prisas nuestro estrés o nuestro egocentrismo nos haga tener una actitud de prejuicio hacia los demás en conclusión así es sé que en cierto sentido ustedes pueden pensar pero no no siempre pasa pero cuando pasa y uno está diciendo pero por qué me pasó a mí no bien por ahí un dato científico que dice ahí de que después de analizar los científicos las probabilidades las probabilidades de que se creara el universo llegaron a la conclusión de que utilizando una secuencia inumérica de probabilidades algo así llegaron a la conclusión de que pues era como que imposible o improbable que que se creara el universo y mayor aún la la misma vida así que pues las cosas cuando parece que no pueden suceder porque nos confiamos porque queremos ya conocer nuestro escenario resulta que cuando menos lo esperas te sorprende espero no te haya aburrido con esto espero te sea de utilidad no sé si se hizo largo o no el video y ya lo sabré porque ahorita obviamente no puedo saber qué tan largo va a estar falta que lo edite ah una cosa eh quiero hacerte saber que que ya pedí el manillar nuevo de la horca un manillar alto negro ya viene en camino lo pedí por Mercado Libre ya en su momento lo estarás viendo así que ya viene en camino entonces pronto la horca ya va a tener su manillar nuevo a ver qué tal se le ve bueno eso es todo por hoy y recuerda no juzgues tan prematuramente los errores de las personas porque un día te vas a encontrar del otro lado y no te gustaría que te juzgaran tan prematuramente recuerda que cuando tú juzgas al de enfrente lo juzgas por sus hechos y cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos nos juzgamos mediante nuestras intenciones y pues esa no es una vara objetiva para calificar amigos tiene que haber equidad bien espero te haya gustado este video espero te sea utilidad recuerda me puedes localizar por mi instagram orca guión bajo traveler y nos vemos la próxima en un video más de orca traveler cuiden sus motocicletas amigos hasta la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.